La Secretaría de Educación Municipal realiza las decimocuartas olimpiadas de lectura en el municipio dentro del proyecto PASTOLE, que tiene como objetivo el incentivo a los procesos hacia una lectura comprensiva de los niños y niñas del municipio. Las pruebas se presentan en la Biblioteca Pública de Confamiliar de los Barrios Surorientales. Desde la comprensión de la lectura se hace la adquisición del conocimiento. Una buena lectura me lleva a un buen conocimiento. Entonces, estamos en esta gestión. Queremos escoger los mejores en ese marco de propender por una educación de calidad en el municipio de PASTO. Seguiremos trabajando en otros proyectos como la parte del teatro, la parte de la oratoria, la parte de la poesía, la parte de los festivales de canciones, de canciones, los crecimientos educativos, en todo lo que tiene que ver con la parte lógica. Queremos impulsar todos estos procesos que, de alguna manera, propenden por la formación integral de nuestros estudiantes. Participan 600 estudiantes de los establecimientos educativos, tanto públicos como privados, que hasta el próximo viernes realizarán las pruebas para escoger los nueve mejores. Hoy martes se convocaron a todos los terceros, tanto de establecimientos educativos públicos como privados. Y el miércoles vendrán los del grado cuarto, el jueves los del grado quinto y el viernes se presentarán los estudiantes del sector rural. Las pruebas consisten en realizar una lectura comprensiva y responder diez preguntas en el menor tiempo posible. Yo me preparé leyendo muy bien, porque de eso se trata la lectura, de tratar de comprender. Y leyendo en mi casa, repasando todo, comprendiendo.